Después de que el año anterior el equipo de fútbol categoría 14-15 años de Cienfuegos viera tronchadas sus aspiraciones de clasificar a la final de los Juegos Escolares cuando se suspendió el torneo por razones económicas en el momento que lideraban el Grupo B. De vuelta al torneo Sonar Nacional de 2023, la nueva jornada de futbolistas cienfogueros categoría 14-15 años ya archivan 10 puntos, fruto de un empate y una sonrisa. En la primera jornada competitiva ante los de Vía Clara y este fin de semana consiguieron otros 6 puntos al vencer en dos ocasiones al elenco de Matanzas el sábado por 3 goles a 0 y el domingo 1 a 0 y pasar a comandar el Grupo B. El director técnico del once sureño dio sus consideraciones del equipo y sus pretensiones. Las expectativas se mantienen las mismas, ya está viendo, hay un buen grupo, hay buena calidad humana para trabajar la expectativa es clasificar y ir por una medalla, como dije en otras entrevistas, es ir por una medalla a la final ya que el año pasado se nos fue con un buen equipo igual. Por su parte el equipo juvenil, después de un comienzo incierto ante los de Vía Clara cuando perdieron los dos juegos en la primera jornada del certamen, este fin de semana tomaron desquite en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur y vencieron por partida doble a los matanceros. Si bien en estos nueve clausuras los cienfogueros pudieron apreciar el empoderamiento de la mujer cubana en el arbitraje femenino en el fútbol, con la juez de línea a Ibé Santiago, este fin de semana en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur tuvo protagonismo como juez de línea la matancera Julieta Ortega Rodríguez. Ya llevo cuatro años, eso no tiene nada que ver, eso es para mujeres y hombres. Válida la iniciativa de la Federación Cubana de Fútbol de insertar a las mujeres en la actividad de impartir justicia en el deporte más universal. Deportiva, Primerito González, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!